Santo, Aleluya, te adoramos Señor, te saltamos Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que comerán las no fuego Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que ya no puedo contarlas Misericordia, día tras día, tu canto en mi boca estará Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande eres Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande eres tú Oh grande eres Señor, oh grande y fuerte eres Oh Dios eterno, oh Dios del cielo, Dios todopoderoso Y alabado Señor Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que comerán las no fuego Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que ya no puedo contarlas Misericordia, día tras día, tu canto en mi boca estará Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande eres Grande eres